Ahora por quien vamos Ah con Quanchi Otro dolor mero de cabeza Por su estúpida magia Ay A ver como nos va señores A ver si podremos Lograr el primer golpe No, el lo logro Recuerden que el primer golpe dice mucho Y es beneficioso para los X-Ray Bien Maldita sea no me deja Vamos Bien La llama le alcanzo No lo puedo alcanzar Parece que me va a ganar A ver si puedo lograr la remontada Y la remonté Ronda 2 A darle Bien la adiviné Le hemos usado gran daño Bien se hace Por poquito que si le sea foul es Deboracana Ahora si Por quien vamos Ah por Casey Cage Olvidemos que La anterior batalla Con Casey Cage En el capítulo 12 Si no me recuerdo Fue bien reñido Ojalá que esto no sea Parecido igual Demonios Así se hace Con bastante daño posible Maldita sea No le puedo dar No se me escapas Bien Eso es lo que quería Hacer ese daño Y la derrotamos Ronda 2 A darle Demonios No me deja X-Ray In your face A ver si la puedo derrotar Lo más rápido posible No la vi venir Esa Maldita interacción De nivel Demonios No la vi venir Bien Con eso le hicimos Bastante daño Y la derrotamos Terracana Ahora con quien nos toca Pelear Ah con Goro Ouch Siempre en cada Cada vez que Me toco con Goro Es No sabemos Con ciencia cierta Como nos va a ir Ya que es demasiado fuerte Oh primero El Penalo Me lo esperaba Jaja Bien logrado Vamos Maldita sea A ver si puedo lograr El X-Ray Lo más rápido posible Para la segunda Ronda Claro Vamos Te quiero derrotar Y lo derroté Ahora vamos Maldita sea Esquivo el X-Ray Bien No me deja agarrar Maldito Breaker Demonios Está llevando la delantera No hay que dejar Eso Maldita sea Pucha Hay que lograr La remontada O si no Va a ser un dolor De cabeza Vamos 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 Que así se hace No Ya me derrotó Ya Y eso que tenía Muchísimas ganas De derrotarlo Ronda final A darle Ouch Vamos Vamos con todo X-Ray Bien Me salió Era para que yo Le rematara Antes Pero Esquivo el X-Ray Y Lo derrotamos A Goros Ahora vamos Por la cabeza De serpiente Shinnok A ver Si podemos Derrotarlo Más rápido Posible A los dos Primeros Shinnok Y A Devil Shinnok Ronda uno A darle Maldita sea Quería Primer golpe Bien Logrado Demonios Eso no querías Maldita Magia Bien Logrado Maldita sea Me alcanzó La magia Vamos Bien Logrado Maldita sea El X-Ray Lo quiero Para después Y lo derrotamos Señores Ronda dos A darle Vamos Vamos Bien X-Ray En tu cara Shinnok Que te duela Ouch No dobi Venir Ouch Y ahora Y ahora Vamos Por Devil Shinnok A darle Señores Ojalá Primer golpe Lo hizo Ese demonio Maldita sea Hay que Dar La mayor Cantidad De Daño Posible A este Maldito Demonio Demonio Bien La vi Venir Vamos Hoy Esa Flama Demonios Que Le alcance Lo Cualpes Y Lo derrotamos Señores Ahora Con quien Nos toca O como Será Su Final Alternativo A ver Que Nos Cuenta El Plan Final De Dvor No Era Destruir A Shinnok Sino Esclavizar Le Implantó Laras Sus Crías Para Que Creciera En Su Huerpo Los Hijos De Dvor Que Habían Consumido El Poder Divino De Su Inmortal Cofador Eran Diferentes De Los Demás Kaipú A Medida Que Maduraba Se Extendieron Como Langostas Por Todos Los Reinos Su Ejercito De Super Prom Sky Le Trajo La Gloria Al Su Amada Reina Y Destrucción A Luz Ok Eso Fue Un Tanto Asqueroso Pero Bueno Muchísimas Gracias Gente Tened Like Suscribanse Y Estamos Para Servirlos Muchísimas Gracias